¿Qué traes? ¿Por qué te haces esa cara triste? No me le pongas esa cara a la comida Pues yo también es que te dije Allí te dejé las costillas de puerco que traje anoche Te dije, para cuando salga de trabajar Quiero esas tortillas, esas costillas de puerco En Chile, mira nomás me la cambiaste por esto Por los nopales, ¿vale? Pero siempre nos las hice hoy, las dejé para otro día Ya no quieres nopales, con eso nos criamos allá en Michoacán ¿Ya se te olvidó tan pronto? Sí, pero yo quería las costillitas de puerco Mira, todo el día estuve pensando en el trabajo Y traeba un gruñidero de pinches tripas Le dije, yo quiero esas pinches costillas de puerco Ahorita llegando voy a dar un pinche atasque de costillitas Así, con este chilito, mira Pero qué madre quieres, esos nopales buenísimos Hasta saludables Sí pues, pero yo quiero las costillas allí Después le hubieras metido un chingado pollo allí metido, hombre No, si son nopales, son nopales Las costillas se las hago el fin de semana No, pues, es que así no va Es que ya ni las costillas me voy a comer a gusto cuando las hagas No, hombre I'm sorry for you